Y hola que tal amigos, youtube es el día de hoy chicos, lo que será una pequeña partidita de Skywars Y bueno chicos, estoy jugando hoy con Gamer545, estaba jugando con Lazaro nada más que pues se ha ido Y pues bueno, estamos jugando en el mapa de una abejita, nunca he jugado en este mapa, perfecto, vamos a ver el copre Aquí lo importante es equiparse y pues que no te caigas, si no te caigas pues ya valiste Ok, vamos a agarrar madera por esta parte Ok, bueno aquí creo que hay un hoyito, aquí mira aquí está, aquí está un hoyito, perfecto, vamos a bajar aquí Ahí está, mira ahí está un cofre, bueno lo que quiero yo es equiparme y pues ir al centro, porque en el centro está todo lo bueno Las buenas cosas, las buenas armaduras, todo bueno, así que vamos a agarrar un poquito por aquí Y armadura, es que todo es de cuero, pero ya que, a ver ya que, ya que, ok Ah, la, la, las bolas estas de nieve Perfecto y pues bueno, voy a equiparme con lo que tengo, que irá con esto, espero y no me crashe esto Ya que pues estuve ese rato intentando grabar y pues me estaba crashe y crashe lo que sería el servidor Me, me, se puede decir que no estaba sincronizado Uh, Dios, casi caigo eh No estaba sincronizado bien con el servidor y me crasheaba Pero bueno, este de aquí tenemos esto que es, una entradita Ay, pero es Ah, mira, ya está Gamer Perfecto, ok, vamos al centro, vamos al centro Este mapa no lo conozco, pero, bueno, ok, voy para su isla Pues que, está muy, estoy muy, es que estoy muy nervioso Ya, vámonos, vámonos, vámonos A lo mejor que pusieron esto del shifteo Venga, ahí está alguien, ahí está alguien Ey, tú, tú, ya me vio, ya me vio, tú, Nacho, no sé qué Ay, es que eres un, no voy a hacer un hacker eh O esos niños que usan los mods estos que salen para poder hackear servidores Ya que pues hay un montón para poder hackear servidores Así que pues, eh, dónde está Va a matar a Gamer, no mates a Gamer Ay no, Dios, dame el poder para poder llegar acá Y asesinarlo Ahí saltó No, no, hijo de... Dios, 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 vamos La sabiduría, entra a mí Oh, Dios Qué cansado fue eso Oh, sí Tengo el poder en mis manos, tú quién eres Vamos Gamer, mátalo Esto fue el salto épico A ver, vamos a agarrar esto aquí A ver qué hay aquí Ok, miren, tenemos esto Yo aquí, pues miren que está bien eh Espero no maten a Gamer A Gamer, no que no, no me vayas a morir eh Hay que proteger el centro y pues vamos a matar a todos los que vengan Así que pues ahí tú, pues, vienes a venir Esos hacks No, no me digas que está volando, no me digas que está volando A ver tú No, Dios No, no, no usen hacks No usen hacks Es que eso no se vale Gamer, quítate, quítate Gamer Los voy a matar A ver O sea que esto no se vale Ya mataron a Gamer Ah, no lo ha matado, no lo ha matado Es que esto no se vale, no se vale eso Esto no se vale ¿Y qué? ¿Qué es esto? Dice el server está restaurándose y regresa pronto Oh, regresa Oh, Dios Ok, bueno, a ver Vamos a entrar otra vez al servidor Si no, pues aquí dejamos el video Y pues subiría nada más esto a YouTube A ver, vamos Intentamos nuevamente y... Vamos, carga, carga, carga Para que grabe otra vez Ahí está cargando Ahí está cargando, está cargando, está cargando Perfecto, ok Bueno, aquí voy a cortar otra vez Tal vez voy a cortar esta parte Porque voy a poner mi contraseña Y pues cortamos esta partecita Y nos vemos pues Y bueno chicos, estamos de vuelta Este de... Bueno, estamos aquí Y pues nada Miren, aquí estamos jugando Y pues, a ver Tengo un montón de lags No me cargó de mapa bien Me voy a regresar al lobby Porque No sé qué está pasando aquí, eh Dice el juego se está restaurando Ok, gracias por tu participación He muerto una monedita ahí De compensación Así que, ¿dónde estás Lázaro? Lázaro Estoy viendo a Lázaro con Gamer Gamer, ¿dónde estás Gamer? Gamer, ¿dónde estás Gamer? Gamer, Gamer Dice, mamo Aquí, ¿cómo hay brasileños, eh? Mamo, no sé qué Ey, Gamer, mírame Ey, por aquí siempre mira para atrás Tú, Gamer, aquí estoy Aquí estoy, mírame Sígueme Sígueme, Gamer Sígueme, perfecto Ok Vamos a otra partidita Estamos en un avión ahora Y pues bueno No sé si está Gamer aquí Pero aquí también está Gamer Aquí vamos a responderle Hola Voy a ponerle aquí que tengo lag Tengo lag No tengo el serv... No No está No, ¿cómo sería? No estoy sincronizado con el servidor No estoy No estoy Sincronizado Con el servidor El servidor Ok Y ya Ya, 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 ya Miren, ahí está Eso es de lo que hablo Miren, miren, miren No puedo abrirle un cobre Ya está, lo rompo, miren Ok Railcraft, ¿qué? Railcraft estuvo muerto ¿Qué? Ah, yo veo a Gamer allá Pero, ¿qué pasa? Oh, no No, Dios Pero bueno, vamos a agarrar mentas a Gamer Ay, ¿qué? ¿Qué está pasando? Eh, Gamer ganó Gamer ganó la partida ¿Dónde está Gamer? Sígueme, sígueme Vamos a otra, vamos a otra, 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 otra Vamos a otra Ok Esa sí va a ser una partida buena Y es el mismo mapa del avioncito ¿Por qué no cambian otros mapas? Deberían ser mapas nuevos Siempre juego sin Ya juego en este No sé, yo juego en este Juego en el En el En el de la abeja Sí, la misma Ok, espero y otra vez no haga No haga lag Espero que esté sincronizado con el servidor Con el servidor y pues nada Dice Luis Epou Ganó El juego de Skywars 3 2 1 Vamos a subirle todo el volumen A ver Ok Vamos Perfecto Vamos a agarrar pues nuestras cositas aquí Ahora Así se me ha sincronizado con el servidor Y pues bueno Esta va a ser una partida muy larga de Skywars Eh Así que por esta parte vamos a agarrar todo esto Todo esto Ok Vamos a buscar a Gamer Dice que me voy a... Ya está muerto Gamer Me voy a estar viendo por allá Pero bueno A ver Ten cuidado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por? ¿Qué estoy queriendo? ¿Por qué? Hay un invisible Dios Es que como en Skywars Donde hay más Eh Es que no son hackers Hay más niños Que usan mods Para hackear Y pues este Es por eso que ya Hay mucho peligro jugar en estos juegos ¿No? Así que voy a subir por esta parte Miren aquí está Gamer Hey Gamer El espíritu de Gamer está aquí El espíritu de Gamer está aquí Jorge no sé que estuvo muerto Gamer Ok Espectador Si Si Nos hice A la más grande Se están yendo muchos Se están yendo de la partida Allá veo Al que dice Gamer Está invisible Miren Me voy a esconder aquí Aquí pues Incognito Me voy a esconder Aquí me escondo Y voy a esperar a que venga El otro está en el avión Si ya lo vi Ya lo he visto Gamer Ahí anda Gamer Viendo Este Si ya lo vi Ya lo vi Aquí estoy Aquí estoy Estoy esperando a que termine esto Y ganar Y ganar como Y ganar este Campeando así A ver vamos para Vamos a salir ya Que me maten Ya para terminar Ya puede estar algo larguito Y pues nada A ver Súbete A donde al avión Pues me subo al avión Para dar un poquito De acción al juego Nos subimos al avioncito A ver Vamos a hacer esto Por aquí Ok vamos a hacer esto Por aquí Ok Ok Esto por aquí Esto por aquí Es que no No Miren 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Fue Gamer? Son los hackers Los hackers Esos hackers Son unos tontos O sea Oh dios 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 ¿Y dónde está Gamer? Ah Hay una Gamer Espector todavía Me mató Me mató Y como fue Ok Si Ok Y pues bueno Voy a hacer aquí Que me Para la miniatura Ya para terminar Para la miniatura Vamos a terminar aquí Miniatura ¿Dónde estás? Aquí A ver Aquí 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 En el aire A ver Vente Para allá Para allá Para allá Para allá Bueno Mientras vamos a poner En primera persona Ya pongo esto Ya para terminar Ya que pues El video fue algo largo Falco Pues no sé Fue un video muy 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 bonito Porque las partidas No jugamos partidas Porque yo tenía lag Si no tenía lag Porque un hack Un hack Quiero algo así Así que vente Ahí está Mira Ahí está Ahí está Ahí está Qué bonita foto A ver Un poquito más Alzadito Otra 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 Esta es para la miniatura Así que bueno Chicos Espero les haya gustado Eso sería todo Y nos vemos Hasta la próxima Proxima Bye Adiós Adiós Dice que rebasa El número El mapa Bueno